¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en un nuevo programa de 9 bits y hoy tengo un programa muy especial. Tenía muchas ganas de hacerlo porque vamos a hacer una entrevista a un equipo de desarrollo a Ineco Games que está preparando el videojuego Zen Games, que es un videojuego de puzle, de mover elementos para construir justamente jardines Zen. Estoy con Marta, que es la artista del juego, y con Guti, que es el diseñador y el programador. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Me encanta. Muy bien. Yo antes de empezar con la entrevista de Aula Fuerte con vuestro juego, yo hay una cosa que me encanta, que es esta ola que está ocurriendo que gente de España se interesa tanto por la cultura japonesa que está haciendo videojuegos basados en la cultura japonesa. O sea, hay gente que está haciendo ya JRPGs y vosotros, en vuestro caso, está haciendo juegos basados en jardines Zen, que es un elemento característico japonés. Tengo que preguntaros, ¿de dónde proviene este interés vuestro por lo japonés? A mí, desde pequeño, siempre he tenido un enlace con la cultura japonesa a través de que en mi casa nos la vendió un señor japonés que vivía en la Costa del Sol y venía cada dos años, venía y nos traía algo de Japón. ¡Ah, qué guay! Y siempre me he sentido muy atraído. Tengo, por ejemplo, una muñeca ninkyo japonesa, totalmente real, increíble, y siempre he tenido ese enlace, aparte ya después de todo lo que viene siendo la cultura japonesa. Y por mi parte, más o menos, fue por el estilo artístico, conocer el anime, el manga, un poco de eso. Y luego ya me interesé más por la cultura tal cual de Japón, me veía muchos videos sobre cómo era vivir en Japón, sobre la cultura en general, y luego empezamos a estudiar japonés. ¡Ah, estudiaste japonés! Yo empecé antes y él luego vino, y entonces ya como que fue un punto también de unión, de que nos hizo conocer mucho la cultura japonesa, la verdad, porque nuestra profesora es japonesa, y entonces tenemos como mucho más contacto con ellos. ¿Diríais qué nos ocurre a los occidentales, como le pasaba a Yugi Hori con sus Dragon Quest, por esta fascinación por lo occidental, que nos sentimos como muy atraídos por los valores estéticos? Porque a mí me pasa, ¿no? Incluso, más allá de profundizar en el verdadero significado de las cosas, ya solamente la parte estética es como... La estética sí. ¿Verdad? Yo creo que totalmente, sí, sí. Por lo menos a mí me llama muchísimo la estética japonesa, y como que me parece muy agradable realmente. Y la parte zen o la parte tranquila, la tranquilidad japonesa, también es algo que, no sé, por lo menos a mí me llama mucho. ¿Y cómo os empezaste a interesar por el concepto del zen? Sabemos que la cultura popular lo ha convertido en relájate, colega, pero sabemos que el zen es un ejercicio profundo de concentración, de relajación, que a veces puede ser muy duro. ¿Cómo empezaste a interesaros a decir, hostia, esto del zen está todo guapo? Bueno, eso viene de un ejercicio, me acuerdo yo, de un curso donde nos conocimos, un máster de desarrollo de videojuegos. Hice un pequeño juego narrativo en Bitsy, una herramienta bastante interesante para hacer esos juegos narrativos, y yo me encontraba en mi trabajo como que muy estresado, era un momento de mucho trabajo. Y hice un pequeño juego sobre un hombre que se unía con la naturaleza e intentaba disfrutar del momento y evadirse del resto, de su situación. Hice un pequeño minijuego narrativo de ordenar tu jardín, arreglarlo, quitarle la hoja y todo eso, y de ahí viene el concepto, primero diría, de este juego, ¿no?, de zen garden. Ah, perfecto. Vale, perfecto. Pero, ¿por qué un jardín zen? ¿Por qué, por ejemplo, si os ocurrió un juego de meditar? ¿Por qué en concreto el jardín japonés, trabajar sobre la modo de puzzle? El diseño... Aquí salió un pequeño juego indie, un pequeño juego indie, que era de puzzles, y yo dije, voy a explorar la idea, ¿no? Pero, ¿a qué te refieres? Que salió de tu trabajo, ¿no? ¿Salió un pequeño juego de puzzles? No, salió de un compañero de aquí de Málaga, que no somos de Málaga, y un stick to the plan, que quizás a lo mejor lo conoces. Sí, hombre, Colín, claro que los conozco. Si los entrevisté también en este programa. Muy buena gente. Pues, lo vi y dije, un juego de puzzle. Y ya tenía ese pequeño juego narrativo y simplemente busqué la unión, ¿no? De puzzle, jardín, y dije, un juego de bloques, un socoban, como puede ser, a ver, Baba Is You, ¿no? De mover bloques, y de ahí salió la idea. Me gustó el que tú puedas ordenar el jardín de la forma que más te gusta. Por eso mezclé el jardín, como que cada persona pueda llegar a tener su propio jardín. Vale. Cada persona... Me interesa la parte que comentas, en la de combinar la parte narrativa con la parte de puzzle. Porque creo que eso es algo que funciona especialmente bien. Voice Stranger lo ha demostrado ahora, ¿no? Y hay como muchos juegos que trabajan mucho con esta mezcla. En el caso de Zen Garden, en concreto, ¿qué parte es la narrativa que destacaríais? Que diríais, este elemento te cagas. O sea, este elemento es una cosa muy buena para pichearle incluso. Pues, creo que en Zen Garden, sobre todo, nos centramos en el camino zen. Y cómo está relacionado con la naturaleza. Porque los jardines zen, los jardines secos, se intentan representar muchas veces la naturaleza también, ¿no? Y entonces, todo está como contado a través, o se intenta contar a través del paso del tiempo y de la naturaleza. Realmente. Qué guay. O sea, que entiendo que a medida que se hace el jardín, la parte narrativa consiste en contextualizar la parte del zen y del budismo y de la representación del propio jardín, ¿no? Sí, tal cual. Y es como un poco sentirte en la piel de... De un monje japonés budista, en ese ejercicio de relajación mediante el... De meditación también. De meditación mediante el cuidado del jardín. Vale. Y un poco encontrarte a ti mismo también en tu propio camino, del propio camino del jugador, un poco. Qué guay. Y a nivel, Marta, a nivel artístico, claro, porque he visto el tráiler, muy chulo, ¿no? Y veo que usas formas curvas, tiras un poco el pixel art, elementos que se mueven despacio, ¿no? ¿Cómo has trabajado esta sensación para que conecte con la idea de la narrativa y la idea del puzzle, ¿no? De puzzle a tu aire. Pues, bueno, yo... Preguntas profundas, ¿eh? Estoy indagando en vuestra alma de creadores. Es la primera vez que realizo pixel art tan profundo, porque yo me especializo más en 2D, ¿no? Y mis dibujos suelen tirar a 2D. Entonces, como que he realizado un poco una deconstrucción de mi arte para intentar llegar a algo que tenga sentido en su conjunto. Qué guay. Y que sea del estilo pixel art, al final. Porque el pixel art es otro estilo totalmente distinto. Y expresa de forma totalmente diferente. O sea, parece como que es lo mismo, pero... Es otro lenguaje al final, porque el pixel art, yo diría que es otro lenguaje, otra forma de expresarte. Sí, sí. Diría que también es importante la inspiración, ¿no? De, sobre todo, un packing, también, hablando del tema narrativo. Qué bueno. De, claro, de intentar transmitir todo lo que puedas con el menor texto posible. Y un packing ha sido también... Un packing y Animal Crossing, porque creo que Animal Crossing reduce muy bien las cosas. Entonces, yo creo que esos dos han sido mis mayores referentes a la hora de... Espera, Marta, quiero pararte. Has dicho que Animal Crossing reduce muy bien las cosas. Sí, como que simplifica muy bien las cosas, el arte, ¿no? Bueno, a mí lo que me pasa con... Aunque sea 3D... Sí, sí. Noto que, por ejemplo, los assets que hace de las casas y todo eso que... Es decir, los japoneses, que han sido mis referentes también, como que son muy simplificados. Te entiendo. Simplifican muy bien una cosa muy compleja. Para hacerlo más comprensible, para transmitir mejor lo que quiere hacer, sin ruido, ¿no? Que es lo que quieres decir con simplificar en este sentido. Exactamente. Es que en Pizelar diría que es una técnica y una forma de transmitir que tienes que reducir, reducir y quedarte con lo básico. Porque si añades mucho ruido, si añades muchos colores, lo que estás metiendo es ruido y al final la persona no consigue entender correctamente qué es lo que estás intentando representar. Es interesante eso porque, en realidad, para expresar mejor lo que queríais, o para incluso poner elementos más curvos que se asocian con la relajación o la naturaleza, podrías haber usado ilustración clásica, pero has optado por Pizelar pese a estas complicaciones. ¿Por qué lo has decidido? ¿Es por algo de marketing, porque el Pizelar vende más? Que creo que es un poco verdad, ¿no? Que atrae más. ¿O es porque has dicho como artista, hay un reto aquí bueno, el contraste funciona? Yo creo que más el reto que tú dices, totalmente. Porque era meterme en otro mundo y que me apetecía realmente, lo que pasa es que me costaba, ¿no? Pero digo, esto es un reto. Y ya he continuado y así hemos estado. Hasta que poco a poco se han ido formando cosas, pero al principio no tenía nada que ver con lo que hay ahora, la verdad. Claro, es que os lo digo porque es curioso, pero el Pizelar, si metes como muchas cosas, es como que hace más ruido. Pero luego tiene una cosa muy guay, que esos cuadraditos, cuando los ordenas bien para crear una figura, crea una sensación como de placer. Es decir, el artista ha ordenado los cuadraditos, ha creado una forma curva y qué gusto, está ordenado. Entonces mola el Pizelar a mí por eso, porque dices tú, cuadros angulosos, nervio, pero ¡ay, cómo están de bien! ¿No? ¿No parece un poco eso? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Vale, si os parece, vamos a hablar tal cual de la jugabilidad. Me interesa mucho la parte que comentabas de hazlo tú mismo. Entiendo que eso se relaciona con los juegos COCY, ¿no? COCY Games, que al final lo que buscan es más ofrecer un reto, buscan más la relajación del jugador. Entiendo que va por aquí, Zen Garden. Sí, no, al final, aparte de la referente este de Stick to the Plan como juego de puzzle, me acuerdo que fue en el momento que salió Tissos de Kindle. Y todo el mundo decía, qué guay que tú puedas resolver cada puzzle de tu propia forma. Entonces quería añadir... Buen pitch ese, ¿verdad? Además. La multisolución fue, aparte del referente de Stick to the Plan como juego de puzzle, aunque haya muchos otros, pero ese fue el que me trajo, fue que salió Tissos de Kindle más o menos en ese momento y todo el mundo estaba con, qué bien que puedas resolver cada puzzle con tu propia forma, ¿no? Entonces quería incorporarlo a lo que vienen siendo los juegos de puzzle. Y, claro, es un juego relajante. No quiero que la persona piense, tengo que hacer este movimiento aquí como muy obligado, no hay tiempos, no hay un... tienes que resolver el puzzle en X tiempo o en X movimiento, sino que cada persona tiene libertad para explorar e intentar hacer la forma que más le guste a ella, dentro de las posibilidades. Y ha sido un reto en el campo de diseño, ¿no? Porque primero tienes que definir la zona del puzzle y todas las posibilidades. Me parece increíble cuando se lo... al final la gente que tetea en nuestros juegos son nuestros amigos, nuestra familia, ¿no? Y cuando esa persona, tú lo ves, estás jugando, estás moviendo los bloques, dices... y termina el puzzle. Y es distinto, nunca lo había visto antes. Y yo creo, por ejemplo, que yo soy el que más... de programación, de tetear, de tetear, de tetear... Dices, nunca había hecho esa forma. Eso es lo que muchas veces a mí me dice, me encanta. Lo que más me gusta, la multisolución. La multisolución. Buena cosa, ¿eh? O sea, está guay. Claro, porque os tengo que preguntar ya metiéndonos en la parte del marketing. Como sabéis, bueno, os contaba, ¿no? Yo soy profe en UNIR y, claro, además de entender las claves del diseño o del arte, yo creo que es importante que los alumnos les contemos también la parte económica, la parte del marketing, la parte de cómo vendemos las cosas. Porque, por lo que sea, hay que comer. Y el comer se consigue con dinero, ¿no? Tenéis varios elementos interesantes en vuestro proyecto. La parte artística, creo que la parte de zen tiene también fuerza. Y lo que me comentas. Tengo que preguntaros, ¿cuál es vuestro pitch? O sea, ¿cuál es vuestra frase sexy y molona para que el juego...? Yo os diré que cuando vi vuestro trabajo en redes sociales me atrajo y por eso os llamé para esta entrevista. Pero, ¿cómo ofrecéis...? Ahora están escuchando los alumnos de UNIR de videojuegos tomando nota con un boli y con un papel, ¿eh? Así que lo que digáis puede ser trascendental para su futuro. ¡Uf! El pitch de The Garden. El pitch de The Garden. Soy un publisher, tengo la pasta en un maletín. ¿Cuál es vuestro juego? Tenéis siete minutos porque esto es un ascensor. Bueno, te diría que es un juego relajante de lógica en el que te permite expresar tu imaginación y cómo ves el mundo a través de la creación de jardines típicos japoneses. A lo menos diría que es la frase más simple. Está guay, ¿eh? Quizá... Quizá a lo mejor, no sé si está bien, diría yo. Yo sé que es una frase. Es muy corta. Pero es la gracia. Es muy corta frase. Un juego relajante de lógica en el que te permite desarrollar tu imaginación y expresar cómo te sientes a través de la creación de los jardines tradicionales japoneses. Sí, de la distinta composición. Está guay. Es que yo escuché esto... Yo, bueno, vi esto por vuestro Twitter y dije, me gusta. Creo que es muy guay porque apeláis a la parte japonesa, que nos flipa, a la parte del Zen, que tiene mucha fuerza, y a la parte justo de la lógica, que está muy guay. Yo os diría que es que desde que Palwell lo arrasó con su pitch de Pokémon con metralletas, yo estoy ahora... Soy un obseso de escuchar pitch. O sea, son como mis cromos. Un hombre curado. Sí, siempre contáis, dadme vuestro pitch, ¿sabes? Porque es que es una cosa... Vale, os sigo con el tema del marketing. De nuevo, preparado esto para temas de alumnos y tal. ¿Cómo tenéis el juego? ¿Lo estáis todavía desarrollando? Todavía no tiene fecha de lanzamiento, ¿no? Entiendo. Espera, exclusiva, exclusiva. Estamos parajando. Es cercana. Porque además, aparte, tenemos un viaje a Japón este año. Y no sabemos si hacerlo antes o después el release. Pero diría que va a estar para mayo. Para mayo. Para mayo este año. Esperemos que esté ya completo. Completo, diría yo. Vale. Eso es la fecha más o menos que tenemos más pensada. ¿Tenéis publisher para esto? ¿O lo lanzáis de forma... ¿Os autopublicéis? No, ahora mismo... Por ahora, nosotros. Ahora mismo en Steam. Yo creo que este juego me encantaría. Colegas, esto en Switch. En la Switch. Esto en Switch. En la Switch. Y en iOS. Creo que se vería muy bien con el táctil. Con el táctil. Yo creo que hay relativamente pocos juegos que utilizan el táctil en Switch. Lo llevamos pensando bastante mismo. Sí, tenemos ahí ciertas posibilidades de sacarlo en Switch. Pero todavía estamos viendo y a ver cómo funciona en Steam. Por sí mismo. O sea que un buen plan... Yo por resumir, vale. Por que no nos escucha. Por resumir entonces es una buena idea cuando tenemos un proyecto de este estilo. Primero probamos en Steam y recogemos, ¿no? Para ver luego cómo lo llevamos a un publisher. No es mejor toda la vez. Bueno, en nuestro caso hemos preferido hacerlo así por vivencias que hemos escuchado. Entonces hemos preferido hacerlo así, la verdad. Y también que... También hemos probado así cómo es sacarlo. O cómo es publicar en Steam. Cómo es también en la aplicación de Google Play para publicar. Porque tenemos pensado en publicarlo en móvil. Ya que además mucha gente nos dice que es un juego que jugarían en el móvil. Sí, justo. Entonces tal cual. Es que... Uf, qué gusto, ¿eh? Esto en pantalla... Eso está previsto. Hombre, vale, vale. Sí, por fin. Perfecto. Y ahora para acabar. Va a haber muchos alumnos, como digo, de UNIR que están escuchando y están pensando. Ostras, pues me gustaría cuando acabe mi TCM seguir desarrollándolo yo, mandarlo a alguna parte. Entonces tengo que preguntaros. ¿Costes de desarrollo de crearlo vosotros? ¿Si lo habéis creado en vuestro tiempo libre? ¿Cómo os habéis organizado? ¿Si habéis contado con ayuda? Y esto lo digo, enfocado justo a gente que está ahora con su idea a punto de salir del grado o del máster. Pues la verdad que nosotros empezamos a trabajar y bueno, él lleva más tiempo trabajando y lo empezamos a desarrollar mientras trabajábamos. Entonces ha sido todo el rato en nuestro tiempo libre, a lo largo de 11 meses o así. 11 meses. Y realmente, sí, que se ha alargado porque realmente podríamos haberlo reducido si estuviésemos trabajando en él, ¿no? Pero al final ha sido manejarnos con nuestro tiempo para poder continuarlo todo el rato, ¿no? Creo que cuando, si para la persona que diga, tengo esta idea, tal, os lo habrán dicho 100.000 veces, manténlo pequeño, lo más pequeño posible. Eso te lo habrán dicho 100.000 millones de veces y yo te lo vuelvo a repetir. Aunque todos pecamos, es normal todos pecar, de decir, sería increíble que este juego... Voy a hacer un blasfemus, que es lo que escucho en las aulas. Voy a hacer un blasfemus, y tú... Voy a hacer un blasfemus, no es posible. No es posible. Sobre todo si, por ejemplo, nosotros somos un equipo, somos dos que trabajamos más 100% y tenemos un compañero músico, ¿no? Que nos está haciendo ahora la musiquita para el juego. ¿Quién es? Perdón, puedo preguntar. Ismael Moyano. Ismael Moyano. ¿Limsy en Twitter? Sí. Pues, y él también trabaja y aparte en su tiempo libre, desarrolla, en nuestro caso, cuando hace la música, ¿no? Sí. Creo que es importante también saber, decir, vale, estoy trabajando, ahora mismo no tengo tiempo, déjalo un pelín a un lado y ya después lo vuelves a retomar. Porque llevarlo todo a la vez es complicado, es complicado. Ha sido difícil porque a lo mejor algunas semanas no podía, yo por lo menos no podía hacer nada, pero luego había otras semanas que, por ejemplo, estabas de vacaciones y podías dedicarle más tiempo, ¿no? Ya es como te organiza uno. Claro. Porque en coste de desarrollo, ahora mismo, pues, como lo hacemos en tiempo libre, pues no hay coste, así por así decirlo. Lo único, bueno, publicar la página que cuesta su dinero, intentar quizá algún anuncio todavía estamos viendo si pone alguno. Dice que Facebook funciona bastante guay para estas cosas. Sí, yo creo que lo probaremos porque también este es el primer videojuego del estudio, así, y queremos la información. Al final, por eso, cuanto más pequeño el juego, mejor, porque para el siguiente ya podrás hacer así. Y quizá con lo que has construido en el siguiente, en el anterior, perdón, lo podrás ir haciendo cada vez más grande. Claro, pero entiendo que lo hábil en vuestro caso ahora es que el siguiente juego sea también un Sokoban y que sea también pixelar con lo que habéis aprendido, ¿no? Es decir, esa iteración dentro del estudio es interesante. Quizá. Uy, esa cara de ideita, ya hay ideitas, ya hay ideitas. Esa cara de ideita, ya. Pero, 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 pero vamos a hacer un Blasphemous, ¿no? No, pero está todavía, no hay ningún proyecto. Perfecto. Por ahora, próximo no he pensado, pero seguramente continuemos desarrollando, seguro. Sí, nosotros, al final el sueño de todos alumnos es cómo me gustaría montar mi propio estudio indie, ¿no? Bueno, es complicado, es complicado, porque sobre todo, aunque nosotros somos dos, la organización, porque no todo es, yo sé programar, vale, yo te puedo hacer el juego, pero hay que saber comunicarse entre las partes del equipo. Muy importante. Son cosas, tareas que no están, que no te enseñan quizá en un curso de, wow, yo ya sé aquí programar, sé hacer así con los deditos y tal, o sé pintar, sino hay que comunicarse y organizarse. Es que la organización, yo creo que la organización es el tema más importante, porque al final la gente que no llega a sacar el juego o que se alargan, se alargan los proyectos un montón, es por la falta de organización, de producción, ¿no?, al final de un videojuego. Entonces, creo que eso es fundamental, sobre todo, para tener las cosas claras y saber cuándo quieres sacarlo o cómo de grande, ¿no? También el trozo de la tarta que quieres ofrecer también. Perfecto, perfecto. Bueno, Marta, Guti, muchísimas gracias por vuestro tiempo, porque es lo mejor con Zen Garden. Cuando lo tengáis, me encantaría darle un tiento, porque tengo fanatismo también y devoción por las cosas zen y japonesas. Y nada más, muchísimas gracias y mucha suerte. Hablamos, chao, chao. 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 Chao.